Iñaki Urdangarín siempre ha mostrado su pasión por el deporte, y no es para menos, ya que fue balonmanista profesional. De hecho, le inculcó desde muy pequeño este deporte a sus hijos, en especial a Pablo Urdangarín, quien quiere seguir los pasos de su padre. No solo el amor por este deporte es lo que Iñaki Urdangarín le heredó a su hijo, sino también la pasión por la camiseta y por el mismo club, el FC Barcelona, y por lo que parece tiene muchas chances de llegar a cumplir su sueño. De hecho, el aristócrata fue convocado para la sección de balonmano del FC Barcelona, en donde jugó durante 14 temporadas, entre 1986 y 2000 convirtiéndose en un héroe de este deporte. Esta pasión, que va de generación en generación, le tocó al segundo hijo de Iñaki Urdangarín, Pablo, quien entrena, aunque sin ficha, para el FC Barcelona. Pero la ilusión por un futuro fichaje por parte de las autoridades hacia el joven de 20 años mantiene las expectativas en la familia. Esto se incrementó luego de que Joan Laporta llegara a la presidencia blaugrana, lo que le podría traer beneficios al hijo del empresario de 53 años pues la mano derecha de Laporta, Enric Masip, es amigo de Iñaki y excompañero de equipo, por lo que las posibilidades de que el joven ingrese en la primera división son cada vez más. Por el momento, se sabe que el entrenador del primer equipo, Xavi Pascual, no firmará contrato para seguir otra temporada, pero esto sería otra buena noticia para el hijo de Iñaki Urdangarín, pues el nuevo director técnico pasaría a ser Antonio Carlos Ortega, quien es amigo de Iñaki y de Masip. ¡Gracias!